¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Una vez más estamos en mi casa, una disculpa, y estoy grabando esto a las 11 y media de la noche. Justamente vi estos videos y dije vamos a analizarlos juntos, así que básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy es una cuenta que ha subido 7 videos sobre una actividad paranormal supuestamente que hay en una casa. Entonces aquí lo vamos a analizar juntos para que lleguemos a alguna conclusión, pero lo que he visto es que está muy raro, tanto si sean personas o sean espíritus. La verdad es que la actividad que ocurre aquí está muy rara. Ahora entiendo por qué esta persona pues graba día y noche lo que pasa en esta casa, porque la verdad es que lo que se alcanza a ver sí, sí está raro. Así que bueno, vamos a hacer esto el día de hoy. Recuerden suscribirse si no choc, aunque no esté aquí en el cuarto de choc, va a ir a sus casas, les bajará los pies y les va a decir aquí en el oído de noche. Así que pues yo les recomiendo que se suscriban y recuerden que tengo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, entonces estoy activa. Recuerden que me propuse como año 2022 ya estar más activo en redes y es justo lo que estoy haciendo, en todos lados subo diario, ¿ok? Entonces bueno, por ahí los espero y recuerden checar videos anteriores y si no te llega notificación cada que yo suba video, tienes que pues activar la campanita. Aquí te voy a poner como hasta donde llegan todas, ahí para que te llegue pues notificación cada que suba video. Y de todos modos, si no te llega, recuerda que subo entre 3 o 4 videos a la semana, así que pues tú ven y aquí siempre habrá contenido nuevo, ¿ok? Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Los quiero mucho y adelante, vámonos ya a ver de qué se trata todo esto. Ok, esta cuenta se llama Verdad Expuesta, tiene les digo solamente 7 videos donde siempre están grabando hacia la misma dirección que es una casa, aparentemente están grabando como desde una casa enfrente y pues lo que ocurre ya está raro. Ahora, no dan mucho contexto, pero lo que yo alcancé a leer entre los comentarios es que esta casa que están grabando es como que una tienda, ¿ok? Entonces en la noche pues cierran y ya no se queda nadie adentro, pero lo que ocurre por la parte de adentro está bien raro. Entonces, pues, pues vamos a verlos, ¿no? O sea, yo no sé qué está pasando, pero les digo, aunque sean personas vivas, cómo se mueven, cómo interactúan está bien raro, así que bueno, voy a grabar mi pantalla para, me voy a hacer un poquito a un lado también para poner de este lado la pantalla y vamos viendo juntos de qué se trata todo esto, así que déjenme poner a grabar mi pantalla justo en este momento, ¿ok? Entonces ya me hice un poco para acá, así que de este lado va a estar apareciendo el primer TikTok, así que adelante. Ok, lo primero que ustedes tienen que ver es a las ventanas que están en la parte de abajo que se ven como que están prendidas. Yo voy a estar volteando para acá porque acá tengo la computadora, aunque ustedes estén viendo de este lado, ¿ok? Si se fijan, tiene dos ventanas que parece que están prendidas y ahí tienen que poner atención porque ahí es donde empieza como el movimiento, ¿ok? Tienen que fijarse bien en la velocidad de lo que está dentro, de cómo pasa y cómo se mueve lo que está dentro. Ahora, aquí le voy a poner pausa un momento. Podemos ver en la que está en la parte izquierda, o sea, la que está de este lado pegada a la pared verde, ahí se ve que hay una sombra como así como de un adulto, pero si se fijan por la parte de atrás, hay una sombra más pequeñita que parece ser, pónganlo ustedes, de un niño, que está corriendo, pero es una velocidad increíblemente rápida, aunque sea para un ser humano, ¿ok? Y el video no está como en reproducción más rápida de lo normal, o sea, lo noto por el movimiento que hay. No tiene velocidad como adelantada y aparte las demás sombras se mueven como velocidad normal y esa anda como en friega. Y vemos que pasa de una ventana a la otra corriendo y regresa hacia, o sea, va como que de una a otra, pero es una velocidad increíblemente rápida que no, o sea, un humano no lo puede hacer, ¿ok? Bueno, vámonos al siguiente. Este fue el primer video de todos, o sea, realmente no, les digo, no pusieron nada, nada. Y yo leí comentarios a ver si ellos mismos, los creadores de la cuenta, publicaban algo y no pusieron nada, pero pues según que es una tienda les digo que se queda sola, ¿ok? Y pueden notar que la sombra que aparece como más grande no se mueve tanto, o sea, como que sí, pero no. Y no sé ustedes, pero yo como que puedo notar que no están tan, tan, tan definidas como si fuera la de una persona normal. O sea, se ve hasta un poco traslúcido de que, pues no, no está tan, tan bien definida. Pero bueno, vamos al siguiente. Este estaba un poco volteado, así que probablemente, pues acá lo estén viendo, yo lo voy a voltear acá. Dice, ¿por qué hay personas corriendo de un lado a otro? Y volvemos a lo mismo, o sea, porque, o sea, ven esa velocidad, ¿no? Es increíble, aunque anden patines o lo que ustedes quieran, es imposible que una persona, un niño o lo que sea, esté corriendo con esa velocidad y vean el movimiento de lo que es el celular. O sea, tiene una velocidad normal, es decir que no, pues no, o sea, no, no es de que le hayan adelantado la velocidad y por eso se ve la sombra así, no. No, aparte hay otra sombra por ahí y les digo, tiene movimiento a velocidad más normal que la que está, pues, corre y corre para todos lados. Y volvemos a lo mismo, parece no muy, muy definida. ¡Qué horror! ¡Imagínense! Y yo veo como que están grabando de noche, o sea, no, no es como de día, pues digo, por eso se ve la luz por dentro. Desconozco si sí es cierto esto de que sea una tienda de que, pues, dejan la luz prendida, o sea, como para qué, ¿verdad? ¿Qué más se alcanza a apreciar por dentro? Ay, yo acercándome a la computadora, disculpen. Pues, no sé, o sea, la verdad no alcanzo a notar nada, como un barandal, como unas escaleras, no sé, es como otra sombra ahí que se queda inmóvil. Creo que sí, creo que es otra sombra. Ok, pero, en definitiva, esa sombra que está corre y corre por todos lados como en forma de un niño, eso no es natural, o sea, ni vivo ni muerto, o sea, no. A ver, en este otro dice, la persona de acá pasó caminando hacia atrás, así que vamos a ponerle atención a lo que es esa parte del video. Ok, a ver, déjenme acerco. Otra vez vamos a la sombrilla, corre y corre. Quiero suponer que este es otro día. A ver, no vi, no vi. Déjenme ver otra vez. Estoy con la computadora aquí bien cerca, a ver si no me sale un screamer aquí. A ver, justo... Ah, sí es cierto, sí se alcanza a ver como que va así. Y también aquí podemos comprobar cuando pasa el coche, que no está en reversa el video ni nada, y sí se ve como, o sea, el cabello va hacia atrás. Y si están de acuerdo que si alguien quiere caminar hacia atrás, pues voltea un poquito, o pues gira, o como que porque tú caminarías en tu casa, la parte de atrás. Ahora, en este video podemos apreciar que en la parte de arriba es como de estas casas que a lo mejor tienen un local en la parte de abajo y en la parte de arriba, pues es una vivienda. Porque aquí tienen hasta como un santa o algo así, entonces pues yo creo que ahí sí vive alguien, pero pues en la parte de abajo, pues más las sombras o personas. Creo que alcanzo a ver unas veladoras de este lado, no sé ustedes cómo vean. Creo que sí son veladoras, ¿no? O algo aquí prende, no alcanzo a apreciar, pero ok, vamos al siguiente. Vean hasta el final, ok, ok, están grabando la parte de arriba y hay otro piso todavía encima, es decir que es una casa que pues tiene un departamento aquí y tiene otro. Este, fíjense, como esta sombra es muy diferente a las que están en la parte de abajo que corren y corren. Aquí, esta persona se ve definida, se le ve la ropa, se ve bien, no traslúcido, no puedes ver a través de ella y demás. Aquí dice, ok, nos está observando, pues sí, pero a lo mejor porque pues está raro que estés grabando una casa así de la nada, ¿verdad? Pero les digo, esta sí se ve una figura humana, es la diferencia con lo que se ve abajo. Y pues se mueve a velocidad normal, se ve como que sí, ok, los está viendo, aquí está, se mueve y pues va a una velocidad normal de un humano normal, ¿verdad? Sinceramente, yo lo que puedo opinar es que a lo mejor estas dos personas que viven una aquí y otra acá, pues nada tienen que ver con lo de abajo y pues solamente se les hace curioso que estén grabando pues directamente hacia su casa o lo que sea. Entonces está creepy, una, que te estén grabando desde otra casa, ¿verdad? Y dos, pues que te estén viendo desde allá también, o sea, de los dos lados ahí está raro, ok. Vamos al siguiente, vuelta el celular una vez más, ok. La primera semana fue un lunes en el día que vimos sombras corriendo de un lado a otro y vean la velocidad de las sombras de nuevo. Y de nuevo la chiquita corre y corre para todos lados, ¿qué? Y si se fijan, no pasa, no pasa por aquí, por aquí no pasa, pero se alcanza a ver de este lado, vean. Nada más vemos cómo termina aquí, pero no se ve qué pasa por aquí. Si fuera igual, pues una sombra humana, pues yo creo que, a ver qué dice. Nosotros solo grabamos unos segundos, pero ellos duran toda una hora pasando de aquí para allá. Sombras que parecen adultos, también otras que parecen niños y algunas sombras parece que van agachados, ok. Aquí está la velocidad de nuevo, esa es otra. Y si se brincan este pedazo, ¿lo logran ver? Y pues aquí no creo que haya una pared, digo, si se alcanzan a ver acá, se verían aquí. Ok, creo que sí, esto está muy raro. A ver, hasta ahorita quiero que me vayan diciendo sus opiniones. Ok, dice, me gustaría ver cómo es la casa de día. Esto lo grabaron el 3 de enero del 2022. Pues vemos que está prendido aquí de nuevo verde, no sé eso que tenga que ver. Y déjenme a ver si se alcanza a ver algo. Sí, de nuevo la sombra. ¿Pero qué? ¿Por qué? Les digo, aunque una persona vaya corriendo, se vería, aunque sea así como, ya saben, pues cuando vas trotando, pues el cuerpo se va moviendo. Y se ve que va así, como en el mismo nivel. Sinceramente no creo que esto sea una persona viva. Este es el último video que se subió. Ya no se ha subido absolutamente nada. Esto lo grabaron de día y aún así se pueden ver las sombrillas. Y esta vez creo que no se alcanza a pasar a lo que es este, pues esta ventana verde de aquí. ¿Qué onda? Como conclusión, creo yo que probablemente, por como se ve de que hay medio cortinas, como que se ve pues la luz prendida y demás, pónganle ustedes que a lo mejor sí hay alguien ahí vivo. O sea, bueno, no es que haya cadáveres, ¿verdad? Pero me refiero a que posiblemente sí viva alguien ahí. Pero en definitivo, ese tipo de sombras que corren así a esa velocidad, simplemente creo que sí es algo sobrenatural. A menos de que sea un súper trucazo. Pero les digo, van como a este mismo nivel. O sea, no se ve como que se muevan. Parece como que van flotando nada más, pues rapidísimo. Y como podemos ver, en algunas partes simplemente desaparece y aparece en otro. Creo yo que sí está pasando algo raro ahí, que a lo mejor las demás personas de arriba pues nada tienen que ver. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan, si opinan lo mismo que yo, que en definitivo sí es algo sobrenatural. Recuerden que en el mundo sobrenatural, en el mundo de los espíritus y demás, dicen también, y yo a todos les digo dicen porque muchas personas opinan diferente. Y porque unos dicen una cosa y otros ven otra cosa y algunos experimentamos otras cosas y no significa que ninguna de ellas sea cierta. O que en definitiva todo tiene que ser así con todos los espíritus. Pero dicen que por ejemplo los espíritus no están al mismo nivel del piso que nosotros. Ellos están como un poquito más arriba, es por eso como que se ve que flotan. Pero ellos están como que pues a su nivel, pero pues allá en su mundo, ¿verdad? Y además el tiempo, velocidad no es lo mismo que nosotros. Entonces pues, y además me perturba un poquito sinceramente que la sombra pequeña, la sombra de niño, que recuerden que dicen que los niños no peinan, que los niños no están entre nosotros, que más bien son pues entes demoníacos o entes malos que se hacen pasar por niños. Porque pues uno, naturalmente cuando ve un niño como que siente más compasión como por un adulto y es ahí cuando tú dejas que se queden esos espíritus contigo. Entonces me perturba un poco que la sombra más pequeña, la que es de niño, o la que aparenta ser un niño, es la que tenga esa actividad rapidísima. Me gustaría leer sus comentarios, así que escríbanme qué opinan. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden que si tienen un tema, una cuenta o algo que quieran que yo hable, pues síganme en los comentarios o me lo mandan por mis redes sociales. Los quiero muchísimo, nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besotes. Bye. ¡Suscríbete al canal!